Y hoy tenemos aquí... ¡Hola Natalia! ¡Buenas, Toni! ¡Hola Natalia! ¡Rios, sí! Que queremos ir a un ratito de sala contigo y conocerte un poquito mejor. ¿Qué te parece? ¡Pero es estupendo! Pues mira dónde te hemos traído. Creo que es un sitio que te va a traer muchas cositas a tu cabeza, te va a traer muchas emociones, porque estamos aquí justo en el monumento que se le dedicó a tu abuelo hace ya por el año 2003, ¿no? Sí, exactamente. Nos gustaría que se me ha hablado un poquito de este abuelo, que particularmente no queríamos mucho mis familias. Vamos a entrarme, Natalia. Y nos cuenta un poquito quién fue tu abuelo Gregorio, y qué relación tuvo con ese entorno y qué papel de su español. Pues mi abuelo era Gregorio Gil, Gregorio Gil Fernández, fue guardamayor durante muchos años aquí en la Serranía de Ronda. Él era una persona muy cariñosa, muy especial. Yo, todo el mundo lo recuerda con mucho cariño, porque aparte de ser una muy buena persona, era un gran profesional, amante de sus montes. De la naturaleza y que nos costa, nos costa. Y que enseñó mucho a muchas personas y le transmitió todo su conocimiento y todo el trabajo que desempeñaba en su monte. Para ti sería un ejemplo, ¿no? Hombre, para mí es un ejemplo. Yo, para mí, es una de las personas más importantes de mi vida. Mi madre, mis padres eran muy jóvenes cuando yo nací. Y él me cuidaba muchísimo. Me gustaba irme a Ronda con mis abuelos los fines de semana. Yo me acuerdo cuando íbamos del Burga a Ronda por la carretera y él me mostraba todos los paisajes. Nos parábamos en determinados puntos y me decía, pues mira, aquí está el Monte de la Ventilla. Nos parábamos en una curva donde se veía Cañete. Y recuerdo que a mí me gustó mucho Antonio Molina porque él siempre, siempre me ponía Antonio Molina en el coche y cantábamos juntos. En fin, yo lo quería mucho. Los abuelos son especiales, sí. Mi madre es tuyo. Y nada, él, lo nombraron guardamayor porque por el año 78 tenían que destinar a alguien a Melilla a hacer unas obras de restauración, de prevención de inundaciones y él se fue como voluntario. En el 78 estuvo allí un año, entonces en el 79 cuando volvió le dieron la medalla del mérito agrícola y lo nombraron guardamayor de la serranía de Ronda. Y nada, hombre, eso dice mucho de él y de su pasión por su trabajo. Y es verdad. Algo de eso te ha sacado a ti también. Ahora nos vas a hablar un poquito porque tú qué fue lo que estudiaste, Natalia. A ver, yo estudié, primero estudié ingeniero técnico forestal y luego estudié ingeniero de monte. Yo cuando, en realidad, nunca pensé estudiar esta carrera. No, yo creía que había tenido que ver algo con los de tu abuelo. No, a ver, yo vengo de una familia forestal, mi abuelo, como he dicho, era guardamayor, guarda forestal, mis tíos son guarda forestales, en fin, pero yo cuando era niña, pues como muchas niñas, quería ser peluquera o quería ser maestra. Yo no quería ser astronauta. Yo no quería ser astronauta. Pero me gustaba muchísimo la ciencia, me gustaba la matemática, la física. Entonces quería estudiar, tenía muy claro que yo quería estudiar algo relacionado con la ciencia. Y cuando estábamos en segundo bachillerato, que ya te tienes que decantar por una carrera, hablando con la orientadora, pues me dijo, bueno, ¿cuáles son tus hobbies? Aparte de que te gusten las matemáticas, me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho ir al campo. Dice, bueno, pues vamos a buscar una titulación que esté relacionada con esa materia. Y vimos que existía la ingeniería técnica forestal. Entonces hablé con mis tíos, y mis tíos al principio se mostraron un poco así, como diciendo, esta niña, ¿cómo va a estudiar esa carrera? Porque es una carrera típica también de hombre, ¿no? No, pero no por eso, sino porque yo tampoco había mostrado interés, mucho interés en eso. Y al final me animaron, me apoyaron mis padres, mis tíos, y hablé con Cantero, que le estudió también ingeniero técnico forestal, y luego estudió ingeniero de monte. Y decidí estudiar esa carrera, y la verdad que superó todas mis expectativas, me gustó muchísimo, aprendí muchísimo, y nada. Y ahora yo te quería también hacer un inciso, porque la segunda carrera la estudiaste ya con los tres niños, ¿no? Bueno, no. ¿O cómo fue? Yo primero estudié eso. Porque para mí tiene un mérito, saca una carrera, después ya que estás casada, que tienes un niño, te pones a estudiar la otra, y la sacas con dos o varios. A ver, porque yo quería estudiar ingeniero de monte. Lo que pasa es que me habían dicho que era una titulación muy dura, y tenía la opción de estudiar primero la diplomatura, que era la de tres años, y luego, si quería seguir estudiando, pues hacer ingeniero de monte, que eran otros tres años. Entonces decidí empezar en Huelva, terminé, pero terminé en noviembre, cuando ya el curso estaba empezado. Entonces decidí dejarlo para el siguiente año, ya empecé a trabajar, y tú sabes, ya empecé a trabajar, tienes tu vida, pues decidí aparcar, no matricularme en monte. Y en el año 2009, mis amigas con las que estudié, mis compañeras de Huelva, se matricularon en monte, y vi la oportunidad de que, aunque yo estaba trabajando, tenía la oportunidad de que ellas estaban allí, que me podían pasar los apuntes, y que me iba a facilitar todos mis estudios, y no tenía por qué dejar de trabajar. Pero en 2010, en enero de 2010, me quedé embarazada de mi primer niño. Entonces, ahí tenía que tomar una decisión, si continuar con mis estudios, y llegar a ser ingeniero de monte, que era lo que yo quería, o dejarlo, y dedicarme a mi trabajo, y al cuidado de mi futuro hijo. ¿Y al final cómo pudiste? Y al final, pues yo pensé que no tenía por qué dejar de estudiar, y tampoco tenía, porque, a ver, me quitaría tiempo, para cuidar de mi niño, pero una cosa no quita la otra. Entonces tenía el apoyo de mi familia, tenía el apoyo de mi pareja, y decidí seguir adelante. He tardado un poquito más, de lo previsto, pero bueno, es verdad que estudiando la carrera, después tuve a mi segundo hijo, y Triana, cuando leí el proyecto Fin de Carrera al Monte, pues estaba ya embarazada de Triana, pero vamos, que yo no he tenido ningún problema, porque he tenido muchísimo, muchísimo apoyo de mi marido, y de mis padres. Pero ahí se dice que detrás de cada gran hombre, hay una gran mujer, pero detrás de cada gran mujer, que te considero, también tienes un gran hombre. Totalmente, yo tengo un marido, que es, vamos, es compañero, que es lo que hay que hacer. Sí, 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 nosotros exactamente, nosotros somos un equipo, y tenemos muy claro lo que queremos, y que nadie es más que, yo no soy más que él, ni él más que yo, somos un equipo, tenemos nuestros niños, tenemos nuestra casa, y tenemos que compaginarnos, para poder ser felices. la vida familiar y el trabajo. Exactamente, entonces, me apoyo a mí, yo le apoyo a él, en todo lo que queremos. Natalia, ¿tú actualmente, en qué estás trabajando? Pues yo, ahora mismo, soy técnica, técnica de apoyo a espacios naturales protegidos, aquí en Málaga, yo trabajo en el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, y nada, no me puedo sentir mejor. Comenzar un poquito, qué es lo que desempeña, qué consiste tu trabajo, que es que yo me quiero enterar de ti. Pues mira, nosotros como técnicos de apoyo a espacios naturales protegidos, pues realizamos diversos trabajos, desde conservación y restauración de ecosistemas, seguimiento de flora y fauna, gestión y regulación del uso público, después también apoyamos para el trámite de autorizaciones, de actuaciones que se desarrollan en el ámbito de los espacios naturales protegidos, en fin, todo lo que está relacionado con la gestión de un espacio natural. Bueno, como veis, Natalia es una mujer que hace muchas cosas, y es muchas cosas, pero sobre todo, eres madre, eres madre, y una madre que yo te considero, porque le inculca a tu hijo el amor a la naturaleza, y le estás inculcando unos valores a los niños, que eso no se aprende en la escuela, eso se aprende en el seno familiar, y son tan mirados porque son niños que están comprometidos, igual que tú, porque tú eres, vamos a ver un poquito a los niños, y me vas a decir, tú eres presidenta de... No, no, ya no eres presidenta. No he sido. Ah, sí, yo he sido. No, no he sido. No he sido nunca, pero está muy relacionada. Sí, yo estoy en la directiva, te refiero a los bandoleros. A los bandoleros, yo estoy en la directiva de la asociación bandolera del Burgo, desde que entré, pues soy la secretaria, y claro, yo creo que cuando una persona se decide de formar parte de una asociación, pues hay que involucrarse y trabajar desde dentro. Ajá. Entonces, pues decidí formar parte de la junta directiva. Bueno, yo... A ver... 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 Es lo que te he dicho antes, cuando yo tenía que elegir qué hacer, si dejaba la carrera o no. Yo soy una persona muy activa, que me gusta hacer muchas cosas, participar en todo lo que me gusta, entonces, si a mí... Si yo por tener los niños dejo de hacer eso, no soy yo. Entonces, yo para ser feliz necesito eso, participar en todo lo que me gusta y hacer... Entonces, yo tengo que llevar a mis niños, porque para mí mis niños no son un obstáculo. No son un obstáculo. Y como se dice, el arbolito desde chiquitito, además que mis padres desde siempre me han enseñado a que tengo que hacer todo lo que me gusta. Y de hecho, yo, mi madre, que me siento... Y ella... Exactamente. Entonces, ¿qué te voy a decir? Mi madre tiene tiempo para todo, a ella le gusta participar en todo, y es lo que ella me ha inculcado a mí desde chiquitita, pues entonces lo que yo le intento es inculcar a mis niños. Que a mis niños yo le digo, venga, que vamos a dar un paseo, vamos a participar en una actividad. Me dicen, pues no, pues sí, claro que sí. Es que después te vas a alegrar y te va a gustar, porque si no lo llevo... Y después son los primeros que se apuntan a todos. Claro, si yo no lo llevo, ¿cómo van a saber si les gusta o no? Entonces, los tengo que llevar y los tengo que involucrar y que ellos aprendan y se relacionen con la gente. Y que aprendan a... Que participan en todo el mundo, esos niños que participan, participan todavía desde chiquitito. Que a uno le gusta la Semana Santa, que tú no llevas a Ronda, que se los tiene que llevar a Málaga, que también respeta los gustos de los niños. claro, claro, porque a mí la Semana Santa no es algo que me llame mucho la atención. Ahí tiene a tu hijo, ahí tiene a tu hijo, que es un capillito que yo le digo, porque es que le encanta. Y si a él le gusta, tú no lees a nadie, porque no porque a ti no te guste, no lo lees a nadie. Exactamente. Pues entonces, me parece que ya los hombres, que te bueno contigo, ya seguiremos charlando. ¿Y hay algo que nos quieras decir más? Pues nada. ¿Qué pasó de...? De mi abuelo. Ah, bueno, sí, claro. Quiero decir que este monumento se lo pusieron a mi abuelo después de que él falleciera. Él falleció en el 99, falleció muy joven, con 62 años, no llegó a jubilarse, el pobre mío. Y nada, fue una iniciativa de sus compañeros, que como he dicho, le tenían muchísimo cariño, muchísimo aprecio. Y mi hermano es uno de ellos. Exactamente. Yo me acuerdo mucho de cuando él iba con tu hermano. Se lo pusieron aquí, porque él cuando venía por aquí, por la zona del Burgo, pues se paraba, dejaba aquí su coche y iba hasta aquella loma que iba allí para vigilar toda la zona. Y nada, como veis, lo que tienes es una gorra de guarda, los prismáticos, y una comadreja, que era uno de sus animales favoritos. Y... Y ya está. Yo también quiero resaltar la figura del guarda forestal, ahora gente de medio ambiente, que son fundamentales, fundamentales para el cuidado de nuestros montes. Todo lo que tenemos aquí, en gran parte, se lo debemos a ellos. Y... Y nada. Y... Vamos, yo es que te voy a decir, yo vengo de una familia evidentemente forestal y que ellos juegan un papel muy importante en el cuidado de nuestro monte y en su gestión. Muy bien, Natalia, pues muchas gracias por habernos dejado un ratito de tu tiempo, que yo creo que siempre me comprometí. No, bueno. Y por contar un poquito más de tu vida y de tus raíces. Muchas gracias a vosotros. A ti, mujer. Natalia Ríos, aunque eligió su carrera por su gerencia de su tutora de estudio, acabó siendo una enamorada de su profesión y del entorno en que trabaja, que con cariño recuerda a su abuelo Gregorio, que nos ha demostrado que es una persona comprometida con las diferentes actividades y asociaciones que se impulsan en nuestro pueblo, que si se quiere, se puede, que con sus hijos ya nacidos emprendió y acabó su segunda carrera, que sabe conciliar su vida profesional con la vida familiar, formando un excelente equipo junto a su marido silvestre y que ante todo, Natalia es una madre que enseña a sus hijos el respeto y el amor por la naturaleza y los implica en todas las actividades culturales, lúdicas y deportivas de nuestro pueblo. Por todo ello, Natalia, para mí eres una pedazo de mujer empoderada.